El partido político de oposición al gobierno de Otto Pérez Molina ha denunciado al mandatario por la masacre de indígenas ocurrida la semana pasada durante el desalojo de una manifestación. Organizaciones indígenas y campesinas exigen que el caso no quede impune. A la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público de Guatemala fue presentada una denuncia contra el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de la Defensa por la muerte de ocho campesinos de Toto Nicapán ocurrida la semana pasada. El opositor partido político Libertad Democrática Renovada ha denunciado al presidente por el delito de ejecución extrajudicial. Hay suficientes pruebas, hay elementos, hubo una masacre, hubo una actitud de agresión, de represión del gobierno en contra de la población y lo que nosotros pedimos es que se haga justicia, que se haga una investigación independiente, apegada a derecho. Misma petición ha hecho la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina Conec, pues consideran que este hecho no es aislado, pues conlleva la muerte de indígenas en una manifestación donde habían efectivos militares con armas de fuego, tal como lo reconoció el mismo gobierno. El Ministerio Público agilizar un proceso de investigación científica e iniciar el proceso judicial contra todos los responsables del hecho criminal que no debe de quedar impune. La petición también se extiende a que ya no se utilice al Ejército para disuadir manifestaciones, pues a criterio de esta organización maya el resultado del operativo está a la vista. Ninguna lucha popular está fuera de la ley, son derechos, el derecho a la vida, el derecho a todo lo que necesitamos como pueblos, por lo tanto no está ninguna acción fuera de la ley, no hay necesidad que intervenga el Ejército en cualquier actividad de este tipo. Por el momento el gobierno ha decretado un periodo de duelo nacional, por lo que las banderas ondean a media asta, y siete soldados están siendo investigados por el Ministerio Público por los hechos que ya se califican como la primera gran crisis del gobierno de Otto Pérez Molina.